¿Qué consecuencias tiene el hecho de que con la salida de Vivian Morales el despacho vuelva a quedar a órdenes de un fiscal interino? Responde nuestra columnista invitada Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia. Doctora Borrero, muy buenas noches. Buenas noches. En principio toda interinidad es mala para cualquier institución. La Fiscalía ha sido víctima de esta interinidad por los constantes cambios que ha tenido recientemente en su titular. Esperamos que esta sea corta, que el Consejo de Estado en su sentencia aclare si el periodo es institucional o personal, que el Presidente integre en el menor tiempo la nueva terna y que la Corte proceda a su elección de manera inmediata. Ojalá llevando una persona que tenga experiencia en el manejo de la Fiscalía o en el sector penal para que la curva de aprendizaje sea lo menor posible y la Fiscalía no se vea perjudicada con tanta interinidad. Buenas noches.